Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy muy bien. Creo que para entender el movimiento feminista es clave entender su razón de ser. Y el feminismo nace como respuesta al machismo. Ahora, erróneamente se ha dicho que el feminismo es el odio a los hombres cuando la realidad es que nace como respuesta a la violencia sistemática que las mujeres han sufrido a manos de los hombres a lo largo de la historia de la humanidad. A esa ideología de superioridad de lo masculino se le llama machismo y constituye la base del sistema patriarcal. Se me hace muy fuerte que en pleno siglo XXI no sólo siga tan presente sino que esté presente al grado de desvirtuar el feminismo la lucha de género precisamente por una falta de entendimiento de lo que es ser machista, el machismo y lo que representa el sistema patriarcal. Por ende, invité a Misael Rojas, sexólogo, educador sexual, psicoterapeuta humanista y terapeuta sexual parte del equipo de calidoscopía, así como parte del Consejo Coordinador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, para que nos explique con palitos y bolitas el origen de la masculinidad hegemónica, por qué la sociedad le ha dado más valor a las cualidades y características que considera masculinas y desde qué otros lugares mucho más sanos, tanto para hombres como para cualquier otro individuo, puede desarrollarse la masculinidad más sanamente. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Misael. Hola, saludos a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, un tema bastante interesante el que me invitas a hablar. Esperemos que encontremos por lo menos algunas chispas de luz en relación a esta cuestión y que nos puedan ayudar a mejor entender de lo que se trata el machismo y el feminismo y, por supuesto, a modificar algunas cosas que nos puedan servir a todas y todos. Pues, si quieres, empezamos a darle con la pregunta del millón. ¿Qué huele con el machismo? O sea, ¿en qué se basa todo esto? ¿Por qué? Bueno, tú ya lo comentabas hace ratito. El machismo tiene sus bases en que se cree que las características masculinas, es decir, todas las características que se cree que tienen los varones, son superiores a las femeninas. Y bueno, todo se basa en la asignación de los géneros cuando una persona nace y decimos si es niña o es niño, hay un sistema social que se mueve para educar a ese niño y a esa niña como hombre o como mujer. Pero ¿cómo se origina esta diferenciación entre que lo masculino es mejor que lo femenino? Bueno, hay muchas aristas, hay muchas ideas de cómo puede surgir. Una de ellas, me atrevo a decir, que tiene que ver con la religión o con lo que en las religiones nos enseñan, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo. Y bueno, finalmente vivimos en una sociedad con bases judio-cristianas y con una base importante en el catolicismo. Entonces, ¿qué nos enseñan desde la religión? Si nos basamos en estos cuentos, en estos mitos, por ejemplo, el del Génesis, hablan de que Dios creó a un hombre, ¿no? Y que lo vio tan solito, pobrecito, ahí sufriendo, medio tristón. Y entonces dijo, pues le voy a hacer una compañera. Durmió Adán y que entonces de la costilla de este saca un nuevo ser que es Eva. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que Adán es un ser completo, es el hombre. Y que Eva es una parte del hombre, no es un ser completo. Sí, un accesorio. Sí, claro, es una costilla, ¿no? Ni siquiera es un ser completo. Entonces, ya desde ahí empezamos con estas ondas, ¿no? En el que, como al ser Adán el hombre completo o el ser humano de manera completa, y la mujer ser un accesorio, una parte de él, entonces tiene menos valor. Pero también otro origen tiene que ver desde el origen de la propiedad privada. Los varones deben de garantizar que cuando mueran, sus pertenencias se le hereden a su hijo, a su hijo de sangre. Y entonces, ¿cómo puedo garantizar que mi hijo es mío? Pues reprimiendo quizá la sexualidad de las mujeres, utilizándolas como objeto de cambio, incluso, ¿no? Tratándola como objeto. Entonces, desde la propiedad privada en el que las mujeres no son partícipes de tener posesiones, es más, hay estudios a nivel internacional que actualmente, en el siglo XXI, dicen que alrededor del 1% de las posesiones, hablando con el papelito, ¿no? Le pertenece a las mujeres. El 99% de las posesiones de tierras son de los hombres. Entonces, hay una gran discordancia en todo esto, ¿no? Entonces, seguimos en esa cuestión, por mucho que algunos digamos que ya hay más equidad y ya hay más igualdad. O lainas, decía mi abuela. Entonces, todavía existe esta gran diferencia de creer en este sistema patriarcal que lo masculino predomina en estas cuestiones en lo femenino. Entonces, nos vamos creando ideas, nos vamos creando mitos, nos vamos creando roles en el que constantemente estamos replicándolos, en el que constantemente los estamos transmitiendo de generación en generación. Llegamos al tiempo actual en el que tenemos un montón de ideas, un montón de creencias que todavía nos confirman que los hombres son mejores que las mujeres, ¿no? Y tan solo tiene, por ejemplo, pocos años de utilizar algunos conceptos como el término jefas de familia. Antes era el jefe de familia y se iba el jefe y ya no había, ya nomás era la familia. Ahora ya se habla de jefa de familia, pero jefa de familia cuando hay ausencia de un hombre. Si el hombre está presente, no es jefa, ¿no? El jefe es el hombre. Entonces, todavía ese tipo de terminología, ese tipo de ideas, ¿no? Que no nos dejan avanzar como bien a bien, pues sin duda fortalecen y nos enseñan todavía a replicar todas estas enseñanzas de que lo masculino es lo chido. ¿Y qué hacemos desde que los niños nacen? Bueno, hacer esa diferenciación. A los varones nos enseñan, ya una vez que nos asignan el género al nacer, es decir, alguien ve entre nuestra entrepierna, quien haya recibido al bebé, el policía, el partero, la partera, el médico, la enfermera, quien haya sido quien recibió al bebé a la hora del nacimiento, ve algo entre la entrepierna, algo que parece pene, y entonces dice, este es niño. Y entonces nos empiezan a educar para ser hombres. ¿Y qué significa eso? O ven algo que parece vulva y entonces las empiezan a educar para que sean mujeres. ¿Qué significa eso? Que nos empiezan a imponer ciertos roles, ciertas ideas. De entrada, los colorcitos, ¿no? El azul dicen que es masculino, el rosa dicen que es femenino. Yo todavía no encuentro de dónde diantres, se nos ocurrió eso como sociedad, que lo azul era masculino, lo rosa femenino, y no sé si peor aún, lo verde y lo verde agua y lo amarillo, ¿no? Entonces, pero ahí vamos, ahí vamos replicándolo constantemente. Aparte, ridículo cómo ha cambiado con los años, ¿no? O sea, yo sé que antes el azul era considerado femenino porque por eso está ataviada de azul la Virgen María, por ejemplo, ¿no? O sea, era el color de la virginidad. Y los hombres, no sé, de la edad de Frank Roosevelt, del presidente de Estados Unidos, yo vi una foto de cuando él tenía 7 años y traía un vestido. Entonces, aparte, estas son como convenciones sociales que han cambiado a lo largo de los años, pero las vemos como totalitarias hoy en día, ¿no? Como el rosa es de niña y el azul es de niño, cuando no siempre ha sido así tampoco. Y qué fuerte es como ahora que se ha tratado de enaltecer el papel de la mujer, ¿no? Con este rollo de equidad, de igualdad, que ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita que hablabas de jefa de familia, me quedé pensando en que cuando hablamos de la mujer como la encargada del hogar, aún cuando se le dé un rol en el que el esposo, por ejemplo, diga como no, no, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Yo estoy aquí para ayudarte en lo que sea. Aún ahí le estás dando a la mujer como el nivel de general del hogar, como del hogar es tu responsabilidad y por ende yo hago lo que tú me digas, pero la responsabilidad sigue siendo tuya, pero yo contribuyo ayudándote en lo que tú me digas. O sea, es como ese machismo disfrazado de igualdad, ¿no? Como de no por mí salió el, ah, voy a recoger, voy a hacer, no, no, yo hago lo que tú me digas, la casa es tu dominio, ¿no? Entonces, lo que tú me digas que puedo hacer, en eso te ayudo. Claro, porque este sistema nos enseña que los hombres, y regreso a la infancia, los juguetes y los juegos que nos permiten a hombres y mujeres también son diferentes. Generalmente los juegos y juguetes que nos dan a los varones nos incitan a salir de casa, a ser independientes. Y los juegos y juguetes que les dan a las niñas son para que se queden en casa a ser cuidadoras, ¿no? Sí. Por eso les regalan los muñequitos, que aprendan desde pequeñitas a cargar a bebés, a darles de comer, a cambiar pañales. Y luego cuando ya los somos adultos y tenemos hijos y los varones no sabemos ni cargar al bebé ni cambiar pañales, este, hasta de tontos y brutos nos toman porque no lo sabemos hacer. Y bueno, por lo menos nos llevan 15 años de ventaja las mujeres en ese aspecto, aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a los varones se nos incita a la cuestión de la vida pública, de la vida afuera de la casa, y el dominio de la mujer es dentro de la casa, ¿sale? Entonces ya también lo aprendimos, eso es un aprendizaje y por eso en estas cuestiones de más bien que tendríamos que colaborar todos y todas para mantener la casa donde todos y todas vivimos limpia, ordenada, etcétera, etcétera. No, pareciera ser que es el terreno de las mujeres. A mí me ha pasado que en casa ajena quiero colaborar en la cuestión de la cocina, porque me encanta cocinar, literalmente me han corrido, tú vete para allá, que de esto nos encargamos nosotras. Me ha pasado, me ha pasado. Sí, o al revés, cuando vas a comida familiar de amigos me ha pasado y que todas las mujeres se levantan y empiezan a recoger y se van a lavar los trastes, ¿no? Mientras los hombres se quedan sentados viendo el partido, chacoteando, echando la cerveza, y todas las mujeres ya se levantaron a limpiar. Es correcto, sí, ahí ya están marcadísimos cuáles son los roles que nos tocan, ¿no? A las mujeres usualmente les enseñamos socialmente a estar al servicio del varón, ¿sale? Y en esas cuestiones de cómo nos enseñan a ser hombres en este sistema patriarcal, los varones debemos de aprender y de estar lidiando con dos situaciones principales a lo largo de nuestra vida. Una, el diferenciarnos de las mujeres. O sea, el no hacer nada que le toque a las mujeres porque entonces seríamos menos hombres, ¿no? Esa es la valoración, pues. O sea, si a mí me gusta tejer, porque a mí me gusta tejer también, y en mi familia hay personas que me han visto tejer, y entonces me dicen, alguna vez, no me acuerdo si algún hermano o mi papá me dijo, ¿qué? ¿Ya te estás haciendo vieja? Literal, ¿eh? Literal. Porque estaba tejiendo una bufandita para mí, ¿no? Entonces, esa cuestión de constantemente estar luchando para no parecerme a las mujeres porque eso significa que soy menos hombre. Y la otra cuestión con la que estoy lidiando constantemente es competir con otros varones para ver quién es el mejor hombre o quién es más hombre que los demás, ¿no? Esa cuestión de últimamente se ha salido mucho del macho alfa, el homo plateado, toda esa cosa, todas esas andeces, pues. Bueno, tiene que ver con el estar compitiendo constantemente con otros varones, ¿no? Y quién tiene más novias y quién tiene más dinero y quién tiene mejor coche y quién tiene más grande lo que sea. Y entonces es constante estar compitiendo con otros varones. Y entonces competimos con otros varones y estamos siempre autoobservándonos de no parecernos a las mujeres. Entonces son dos chambitas que nos dejan que de repente no están tan lindas, pues, ¿no? Son muy desgastantes. A lo mejor algunas cosas nos pueden parecer risorias como algunas cosas que ahorita comentamos, pero la neta es que en el día a día es muy desgastante estar al pendiente de estas dos cosas. Pero no nos enseña, por ejemplo, a los varones a competir con las mujeres. Siempre vemos a las mujeres como inferiores, ¿no? Por eso cuando una mujer sobresale, el sistema hace lo necesario para no creer en las capacidades de la mujer, ¿no? Si una mujer accede a un puesto gerencial, por ejemplo. Y con quién se acostó, ¿no? Exacto. ¿Qué hizo? ¿Con quién aflojó? Y entonces por eso le regalaron el puesto, como si no tuvieran la capacidad de ganarse el puesto por sus capacidades, ¿no? Entonces, claro, eso es parte del sistema patriarcal, es parte de la violencia sistemática hacia las mujeres en este contexto de que los varones o las características masculinas son mejores que las femeninas. Claro. Ahorita mi siguiente pregunta era ¿por qué se violenta más a la mujer? Pero ya entendí. O sea, si parecerte a una mujer es negativo, pues no solo no te quieres parecer, prefieres someterla, ¿no? Entonces entras como a este rollo de sumisión tanto social como homosexual, por eso se nos juzga por nuestra vida sexual, por eso la mujer es reprimida sexualmente. Ahorita me acordé cuando contaste esta historia, ¿no? Del origen de Adán y Eva, pues se supone que antes de Eva existió Lilith, o esa es la leyenda, la madre de los demonios, ¿no? Y la madre de los demonios era una mujer a la que Dios también creó, así como Adán, la creó a ella aparte, y Lilith no quiso como acostarse, o sea, estar abajo, ¿no? Literal, no quiso. Ser la del misionero. Exacto. Y entonces Adán se fue a quejar con Dios porque no la pudo someter y lo que hizo Dios fue mandarla al infierno y ella es la madre de todos los demonios y después de una costilla sacó a Eva. Entonces esa historia se me hace súper fuerte porque al final es por eso las, por eso es bruja loca feminista, ¿no? O sea, aquella mujer que no ha ido con la corriente es mala, es pecadora, es seductora, es esa mujer que abraza su sexualidad está mal, es un peligro para el hombre. Pues, ¿quién es la causante del pecado original? Claro, también la mujer. No, porque engañó al pobrecito de Adán tan, 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 tan inocente. Ah, sí, tan inocente, perdón. Este, que el pobrecito lo engañó y entonces cayó en la tentación que Eva le puso al comerse la manzana, ¿no? O sea, culpamos a las mujeres de lo que pasa en lo negativo, ¿no? Qué fuerte, ¿cómo se repite? Como siempre la mujer es la mala, la exnovia loca, la exnovia controladora, la celosa, ¿no? Claro, claro, la jefa amandona, la maestra regañona, constantemente estamos culpando a la mujer de las desgracias en el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando las mujeres empiezan el movimiento feminista a finales del siglo XVIII, ¿no? Y lo primero que exigían era la igualdad en cuanto a que también pudieran votar, ¿no? Este, pues también las tildan de locas, las tildan de qué les pasa, como por qué van a votar ustedes si son mujeres, ¿no? Este, no saben lo que quieren, si deben de someterse a lo que su esposo diga, quién debe de estar en el gobierno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hubo muchas mujeres valiosas en ese momento y lograron en algunos años, por lo menos en Francia y en algunos lugares de Europa, conseguir el voto hacia las mujeres, que esa fue la que se conoce como la primero, la feminista, ¿no? Sí. Y bueno, siempre que una mujer empieza a luchar por sus derechos, es tildada de loca, es tildada de bruja, es tildada de que es transgresora, y la sociedad en general, como es una sociedad machista, no solo son los hombres machistas, sino la sociedad en general, incluyendo algunas mujeres, o muchas, desafortunadamente, reaccionamos de manera violenta hacia esas mujeres. Entonces, ahora que hay movimientos feministas en los que se lucha porque los hombres no las violentemos, ¿qué sucede en la sociedad? Pues las violentamos, ¿no? Entonces, estamos replicando lo que ellas no quieren que suceda, ¿no? Y no solo los varones, que ya está por demás entender que es una forma de no entender el movimiento feminista. De repente me sorprende que un montón de mujeres acusan, este, violentan a las mujeres que están luchando por los mismos derechos de ellas, ¿no? Me da risa, me da risa de repente cuando escucho a una mujer, lo que pone ahí en Facebook, ¿no? En alguna red social. Es que a mí las feministas no me representan. No me representan. Pues gracias al feminismo puedes votar, puedes estudiar, puedes tener tu trabajo, puedes ganar dinero, puedes tener propiedades. Puedes escribir que no te representan en Twitter. Puedes escribir, exacto. Puedes votar, puedes hacer un montón de cosas que no podías antes si no fuera por los movimientos feministas, ¿no? Entonces, este, es un no entender, no entender, no entender el movimiento, no entender de lo que se trata y por supuesto si se trata de violentarlas, pues les empezamos a inventar una cantidad de adjetivos que son para eso, para violentarlas, ¿no? Y entonces el término feminazi es una forma de violentar a las mujeres que están luchando por sus derechos porque los varones y la sociedad en general vemos en peligro nuestros privilegios, vemos en peligro este sometimiento que a lo largo de la historia hemos hecho hacia las mujeres y pues son cosas que no nos caen muy bien. Y entonces lo primero que hacemos es, pues, violentar a quienes se ponen al tiro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por ejemplo con los varones que apoyamos este tipo de movimientos? Pues de homosexuales, putos, gays, no nos baja, ¿no? Entonces, este, como si eso, para empezar, como si eso fuera ofensa, ¿no? Pero es eso, devaluar desde ese punto de vista machista a los varones y no considerarlos 100% hombres, sino gays, homosexuales, es decir, que se padecen más a las mujeres, este, es una forma de devaluar a quien exige derechos, ¿no? Entonces, y esto lo hemos hecho a lo largo de la historia, pues. Y seguramente todavía, desafortunadamente, lo seguiremos haciendo como sociedad hasta que de verdad veamos cambios muchísimo más sustanciosos al respecto. Y que no dudo que sean en tantísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando de que el movimiento feminista real empezó con esas características, pues, empezó a finales del siglo XVIII, pues, llevamos dos siglos y ya todos los avances que ha visto. Entonces, este, seguramente muchos otros cambios los iremos consiguiendo y muchos somos testigos de esos cambios, ¿no? Por ejemplo, el que haya legislación en relación al aborto, ¿no? Al que las mujeres tienen derecho al aborto, aunque no es en todo el país, pero en muchos estados ya se ha adoptado, en que en algunos estados ya se hayan aceptado y legislado reformas a las leyes penales, las así conocidas Ley Olimpia y Ley Ingrid, ¿no? En el que ya hay una responsabilidad jurídica para quienes compartan imágenes de desnudos que les mandan las chicas sin su autorización y todo esto, ¿no? Toda esa violencia sexual cibernética, llamémosle. Entonces, este, son avances, sin duda, son avances de todo esto que los movimientos feministas han hecho. Me emociona mucho justo uno que creo que vale la pena mencionar, menstruación digna, o mi regla, mis reglas, que pone al alcance de todas las mujeres productos de higiene menstrual, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de higiene femenina, porque son mujeres, personas con útero, o sea, higiene menstrual, al alcance de quien lo necesite de forma gratuita, porque esto no se había tomado en cuenta como una necesidad vital, porque no se tomaba en cuenta a las personas con útero, ¿no? Entonces, es fuertísimo y se me hace como muy admirable que se esté luchando por eso y ayer o antier se aprobó en Michoacán, entonces es algo que es muy aplaudible. Hay estudios que demuestran higiene básica, tanto en hombres como en mujeres, si tienen diferente precio, las mujeres pagan más por su higiene que los varones, ¿no? El tax femenino. Sí, claro, ¿no? Entonces, este, ganan menos y tienen que gastar más, ¿no? Entonces, es una desigualdad estructural, una desigualdad que la sociedad pone al servicio, incluso de los varones, para que los varones sigan teniendo el potencial económico y las mujeres en esos aspectos se sigan mermando. Incluso esta cuestión de enseñarle a las mujeres, hace ratito hablábamos de cuestiones del qué hacer, bueno, están tan ocupadas durante todo el día que poco tienen tiempo, que tienen poco tiempo, les queda poco tiempo para realizarse en otros aspectos, en el arte, en la literatura, en su desarrollo profesional, y eso más bien le damos chance a los hombres, porque a los hombres no les damos esa responsabilidad del qué hacer, ¿no? Entonces, que además es un qué hacer, son actividades no remuneradas, pero que si hacemos cuentas, las mujeres contribuyen con un montón de dinero a la economía mexicana en trabajos no remunerados, ¿no? Que tienen que ver con los quehaceres domésticos y que tienen que ver con el cuidado de los niños, ¿no? Entonces, son estudios bastante interesantes que los varones no le entramos a hacer, y las mujeres gastan tiempo, gastan energía, pues ya al final de una jornada de 18 horas de trabajo continuo en los quehaceres, pues les quedan pocas ganas de leer o de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso es una forma de desigualdad estructural que les imponemos a las mujeres en este país, en este y en muchos países. Para que vean un ejemplo de esta desigualdad, se me hizo muy fuerte, y fíjate que no sé si aquí en México es igual, tengo que investigar, pero leí que en Estados Unidos el Viagra no tiene tax, y lo puedes facturar si lo quieres ver así, pero los anticonceptivos sí tienen. Entonces el anticonceptivo, que es literalmente un método anticonceptivo, o sea, algo de salud sexual, sí tiene un tax y es carísimo, y el Viagra, que es puramente por placer, ¿no? O bueno, hasta cierto punto yo entiendo la parte de la disfunción eréctil, pero ese no tiene. Ese es, o sea, un privilegio masculino. Claro, sin duda, sin duda. Y es parte de la desigualdad de la que hemos estado platicando. Caballerosidad y machismo. Fíjate que ahí, no sé si estoy bien en lo que voy a decir, pero personalmente, entendiendo que la sexualidad es un espectro gigantesco, que ya de verdad no es azul y rosa, no es hombre-mujer, no es binaria, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la caballerosidad, hablando como una mujer heterocisgénero, pues es al final la forma en la que un hombre heterocisgénero pues te trata de coquetear, ¿no? Todas las especies en el reino animal tenemos una forma de coquetear, ¿no? Hay pájaros que bailan, los hombres, en este caso, son caballerosos, pero también creo que si yo no fuera hétero y fuera lesbiana, pues también trataría de ser amable con la persona que quiero que sea mi pareja, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo siempre he pensado que no tiene nada de malo mientras no sea un método para sobajar a la mujer, pero entiendo que viene de ahí. ¡Qué onda! Claro, la caballerosidad, por supuesto que tiene que ver con el machismo y muchas veces se confunde porque se parece mucho caballerosidad con cortesía. Yo puedo ser cortés con las personas, pero solo puedo ser caballeroso con las mujeres. La caballerosidad, a grandes rasgos, es como una manera muy sutil del machismo en el que se crea a las mujeres prácticamente inútiles de hacer cualquier cosa, de abrir la puerta, de armarse la silla, de cubrirse del frío, o sea, prácticamente se les cree inútiles y que necesitan a alguien que las proteja, pero se las pintamos bien bonito, en esa cuestión de todo un caballero y con todas estas historias que a lo largo de la vida nos han enseñado incluso en los cuentos del bueno de Walt Disney. Entonces, por supuesto que vamos creyendo que esto es algo incluso positivo. Y no dudo que sea positivo si yo eso mismo que implemento, por ejemplo, arrimarle la silla a una mujer, lo implementara también con un hombre. Si soy capaz de hacer lo mismo, de abrir la puerta y dejar pasar a las mujeres o dejar pasar primero también a otros hombres, entonces estoy hablando de cortesía. Lo puedo hacer parejo con todas las personas, pero si en mi actuar yo dejo pasar a las mujeres primero en la puerta y me paso primero antes que otros hombres y literalmente que se chinguen los demás, entonces estoy siendo caballeroso y porque además si primero paso yo es que soy mejor que los demás, estoy compitiendo con otros varones. Entonces esa podría ser la cuestión de uno como hombre analizarme si esas cuestiones que yo digo que es cortesía o caballerosidad, si las puedo hacer con todas las personas independientemente de su género, entonces realmente estoy siendo cortés, estoy siendo amable, estoy tratando bien a las personas. Pero si solo lo hago con las mujeres y con los hombres, entonces estoy siendo caballeroso y estoy replicando cosas del machismo. Entonces esa es una reflexión. Al igual que las mujeres, si solo permito que los hombres hagan todas esas cosas, pero no lo hago yo hacia otras personas, independientemente de si son hombres o mujeres, o no permito que otra mujer me atienda de esas maneras, entonces estoy replicando también el machismo. Recordemos que el machismo es un sistema en el que estamos implicados tanto hombres como mujeres, hablando de esta cuestión binaria que como bien lo dijiste, ese es un gran problema en la sociedad, creer que solo hay de dos hombres. Cuando en lo social y en lo biológico hay de muchísimas otras opciones que solo masculino, femenino, hombre y mujer. Pero bueno, un gran problema de la sociedad es creer en el binarismo, creer que solo son dos opciones y querer encajonar a todas las personas en alguna de esas dos opciones. Es un gran error y de ahí parte mucha violencia hacia personas que no siguen estas reglas de la heteronormatividad. Entonces es un gran problema social que tenemos. Sí, fuertísimo. Igual que el falocentrismo, que es un poco esto, literalmente. Así es. El hombre va en medio y el hombre es lo más importante. Y fíjate que ahora que lo pienso, claro, puedo decir que soy una persona que se siente muy atraída por la cortesía, porque estoy pensando a lo mejor en la persona que según yo era caballerosa conmigo y no, fíjate que es cortés. O sea, no lo había visto de esa forma y claro, es que así hay que llamarle y punto, ¿no? Cortesía, porque la caballerosidad entraría en ese punto en el que por pagarte la cena espero que cuando te lleve a tu casa me des un beso y estamos hablando PG-13, ¿no? Claro, de menos. Un beso. Sí, sí. Así es. Sí, sí, es como, claro, como un trueque. Exacto. Yo pago la cena y tú pagas el postre. No necesariamente tiene que ser eso. Sí, sí, sí. Porque además en esta cuestión de la cortesía podemos ponernos de acuerdo, a lo mejor pagas una parte tú y otra parte la pago yo, hoy pago yo y tú pagas después, o cosas así, pues, ¿no? Como una cuestión más equitativa, pues, en las relaciones entre las personas. Sí, o lo que te acomode, ¿no? O sea, a lo mejor ofreciste y te dijo que no. Sí, 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 ponernos de acuerdo, pues. Ponernos de acuerdo, eso es lo importante. Justo. Es que justo quería entrar a ese tema de la equidad y la igualdad porque yo siento que hablábamos en el episodio pasado de este podcast que usamos las palabras con mucha ligereza y no se entienden. Entonces, cada quien usa las palabras desde su contexto, ¿no? Hay quien dice ¡Ay, me levanté en depresión! Y dices, no, a ver, espérame, la depresión no te dura media mañana, es un trastorno, ya sabes. O sea, entonces, ¿qué onda con la equidad y la igualdad? Porque mucha gente dice no, es que el feminismo busca la equidad, no la igualdad. Y es... Sí, la equidad y la igualdad que últimamente muchas personas que no les queda muy claro cuáles son los términos, las utilizan indistintamente y por eso la sociedad que menos le entra a los temas se confunde, ¿no? Y puede tomar como vacile todo esto que estamos hablando. Sin embargo, la igualdad habla de... Bueno, ¿qué es la igualdad? Pues que todos somos iguales. Evidentemente, hombres y mujeres no somos iguales. Tenemos diferencias por lo menos biológicas y eso no nos hace iguales. Pero eso no quiere decir que lo que busca el feminismo es la igualdad de oportunidades. Es decir, que todos y todas, independientemente de nuestro sexo género, tengamos la misma oportunidad de hacer lo que nuestra regalada gana se nos dé. Es decir, si yo quiero jugar fútbol, si yo quiero participar en un equipo de debate, si yo quiero estudiar matemáticas, si me quiero meter a estudiar alguna ingeniería, si yo quiero aprender cómo cuidar enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de si eres hombre o mujer, que puedas tener acceso a eso. Lo que no ocurre, por ejemplo, en muchas carreras todavía. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en psicología, que se cree que esta cuestión de la salud mental le toca, como es, de cuidados a otras personas, pues le toca a las mujeres. Y la gran mayoría de universidades que tienen en su currícula psicología, la gran mayoría de los estudiantes son mujeres. Por ejemplo, a diferencia de quizá ingenierías, en que la gran mayoría de la currícula, más bien de los alumnos en ingenierías, son hombres y no mujeres. Entonces, ahí todavía hay esa desigualdad. pero lo que se trata es que tengamos la misma oportunidad. Esa igualdad de oportunidades es lo que se busca. ¿Y qué es la equidad? La equidad es un poquito más complejo. La equidad significa que todos, dependiendo de las potencialidades y capacidades que cada quien tiene, aporte a una relación, le aporte la sociedad a esa persona lo que necesite para tener seguridad social, para tener salud física y mental, para generarse, en general, bienestar. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, hablando de la diferencia de igualdad y equidad, voy a poner un ejemplo a ver si no es complicado que lo entendamos. Pensemos que hay tres chapaquitos, ¿no? Tres niños de diferente tamaño y que quieren ver encima de una barra un partido de fútbol que se está llevando a cabo en un campo, pero que ante ellos se interpone una barra. Entonces, el más alto alcanza a ver el partido sin ningún problema, el mediano apenas se alcanza a la orilla de la barra y entonces tiene que ponerse de puntitas, pero más o menos se alcanza a ver y el más pequeñito, pues por más que se ponga de puntitas no alcanza a ver nada. Igualdad sería que a los tres les diéramos un cajón en donde se puedan subir. Entonces, el más alto pues ya veía bien, lo ponen más alto, pues sigue viendo bien, no hay ningún cambio significativo, el mediano se sube al banco y entonces ya alcanza se sube al cajón pues y alcanza a ver, entonces le ayudamos, pero el más pequeñito con todo y el cajón sigue sin alcanzar a ver. eso sería igualdad, a los tres le dimos lo mismo. La equidad sería bueno, como al mayor, al más grande alcanza a ver, pues a él no hay que darle nada, no hay que ayudarle, él ya está resolviendo el problema. Al desmedio un cajón es suficiente y entonces con ese cajón que le damos ya le ayudamos para que observe al otro lado. Y al pequeñito como no alcanza, le tuvimos que dar dos o tres cajones para que se suban ellos y entonces ya pueda ver al otro lado de la barba. Eso es equidad, dependiendo de las necesidades de cada quien que el sistema les dé lo que necesitan para generarse bienestar. Por eso es tan complejo entender cómo podemos ser equitativos en las relaciones. Pensemos en las finanzas dentro de la casa y que digamos no, pues nos vamos a ir a mitad y mitad de los gastos, que sería una cuestión de igualdad. En la casa se gastan quinientos, entonces yo pongo doscientos cincuenta y tú pones doscientos cincuenta. La bronca es los ingresos. A lo mejor yo gano mil y si pongo doscientos cincuenta me quedo con setecientos cincuenta, es decir, el setenta y cinco por ciento de mis ingresos, pero a lo mejor tú ganas quinientos y lo que tú estás aportando es el cincuenta por ciento de tus ingresos. Sí. Y entonces ya no hay igual, ya no hay igualdad. Yo me estoy deshaciendo, o la persona que aporta el cincuenta por ciento, se está deshaciendo de la mitad de sus ingresos y la otra persona solo del veinticinco por ciento de sus ingresos. Claro. ¿No? Entonces eso no es equitativo. La equidad tendría que ser, pues hacemos las cuentas, cuánto gana cada quien, de un total del cien por ciento y entonces dependiendo de esa diferencia porcentual, es el porcentaje que yo voy a aportar y es el porcentaje que tú aportarás. Entonces, digo, no vamos a hacer cuentas ahorita, pero a lo mejor a mí me toca poner cuatrocientos pesos y a ti te toca poner cien, pero a los dos nos va a quedar bastantes ingresos pues para que los gastemos en otras cuestiones. ¿No? Eso es equidad. Y entonces buscar la equidad en las relaciones, buscar la equidad en cuanto a ahora los programas sociales que tanto dicen que hay. Justo, justo. Pues sí, es una gran dificultad pues, ¿no? Porque no entendemos esta cuestión de la equidad, no entendemos esta cuestión de la repartición de la riqueza. Ya no sé, siquiera estamos hablando en el país sino en géneros, pues, ¿no? Los hombres siguen ganando más que las mujeres aunque tengan el mismo puesto, pues, y eso está documentado en muchas empresas, en muchas asociaciones. Entonces, todavía nos falta mucho por lograr estas dos situaciones que son la igualdad de oportunidades y la equidad en cuanto a propiciarnos bienestar. Y creo que un gran problema es que cuando hablamos de equidad justo la gente se empieza a sentir excluida, ¿no? Es como hablar de representación racial, por ejemplo. Estamos acostumbrados a ver al actor y a la actriz de test clara, ¿no? Súper altos, guapísimos, bla, bla, bla. Y de pronto la sirenita es afroamericana y la gente se ataca porque entonces ya no se ve representada y dices, a ver, ¿pero cuántas películas hay con una protagonista afroamericana? A lo mejor hoy más que hace 20 años, pero sigue no siendo la mayoría, siguen siendo una minoría y estamos de acuerdo que no hay minorías o sea, raciales o de... La comunidad LGBT es una minoría. No, no, no. No es cierto. O sea, no son minorías. Hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de poder salir por su círculo del clóset si lo queremos ver así y por otro lado no están representados. O sea, no es que ahora haya muchos gays en los programas de Netflix. Es que siempre ha habido gays o cualquier persona de la comunidad LGBT y por fin están representados. Y siento que es un poco lo mismo que pasa aquí cuando hablamos de es que el apoyo a la mujer o lo que sea es como ¿y dónde está el apoyo al hombre? ¿y dónde está el día del hombre? ¿y dónde está la marcha del hombre? Y es como pero es que tú no la necesitas nunca la has necesitado tú puedes caminar solo en la calle de noche sin traer las llaves del coche entre los dedos o sea, literal. Alguna vez uno de mis amigos Claudio Zompanzi que es también sexólogo psicólogo y que también estudioso de estas cuestiones de la masculinidad decía ¿qué tanta desigualdad hay en este país en esta sociedad en cuanto a que si alguien quiere salir a correr ¿no? y tengo que ir corriendo en un no sé tengo que atravesar el puente yo como hombre no siento el peligro de que me puedan violar pero una mujer se tiene que estar cuidando constantemente de que por lo menos no le vayan a decir una leperada ¿no? en así llamado este piropo que no es otra cosa más que acoso verbal callejero y que constantemente se tienen que se tienen que estar cuidando es más yo conozco mujeres que hacen una un mecanismo de defensa mental que pareciera ser que se vuelven sordas ante todo lo que les dicen yo aplico sí claro en cada momento al tener que pasar enfrente de un hombre y ya no digamos de un grupo de hombres sienten pánico se sienten amenazadas algo que que de verdad no nos pasa a los hombres o por lo menos a todos pues ¿no? entonces este claro esa es una gran gran inequidad o iniquidad como es el término correcto de lo que sucede en estas sociedades y sí esta cuestión de las minorías es simplemente el nombrar a un grupo social como minoría y ya nos está dando unas grandes ideas de cómo han sido tratados a lo largo de la historia ¿no? claro pero si hacemos cuentas en lo que algunas estadísticas nos dicen algunos estudios que por lo menos del 10 al 15 20 por ciento de la población no es heterosexual entonces ya estábamos hablando que por lo menos 20 de cada 100 personas es parte de esta de esto que se conoce como minoría entonces ya muy minoría muy minoría ya no es ¿no? en un país de 130 millones de personas por lo menos 30 millones no son heterosexuales pues muy poquitos que digamos no son claro no y ahorita que hablabas de los piropos quería tocar ese tema porque entraríamos a la parte de machismos y micromachismos ¿no? a lo mejor actitudinales o verbales y como por ejemplo los híjole es que sí lo voy a decir porque no sabes estos últimos días yo empecé a compartir un poco más de mí en este espacio o sea mucha gente conocía mi voz en Libre y Loca pero no me conocía a mí ¿no? yo antes tenía un logo no mi foto y entonces empecé a recibir comentarios tipo ay aparte de bonita inteligente y yo ¿cómo? ¿está peleada la parte física con el querer cultivar mi mente? una dos ¿por qué cada vez que se nos hace un cumplido a las mujeres es por la apariencia por el cuerpo ¿no? por la voz por ¿en dónde está esta parte es una gran líder ¿no? o es una gran entonces esta parte de los piropos sí me molesta mucho porque como dices a lo mejor un hombre sale a correr y ya salió a correr qué deportista tú sales a correr y te estás preocupando de todo lo que te van a gritar porque traes leggings porque ya sabes traes el cabello suelto o lo traes en una coleta o lo que sea o sea estás siempre expuesta a esta parte del acoso y del abuso y del prejuicio siempre siempre o sea ser mujer ya viene con toda esta carga emocional en la que te tienes que hacer como una piel más gruesa porque siempre vas a ser más juzgada y más observada que un hombre sin duda y eso es muy lamentable ¿no? que las mujeres constantemente se tengan que enfrentar este tipo de violencia que no es otra cosa que eso y hay que ponerlo con esos términos es violencia sexual hacia ellas en este contexto del machismo ¿por qué? y tiene su su por qué pues en esta sociedad en donde a los varones al educarnos que somos mejores que las mujeres y simplemente por ser hombres ¿no? y que entonces nos han hecho creer la sociedad la historia pues que podemos hacer uso del cuerpo de las mujeres y entonces para los varones es muy simple hasta risorio hasta de cotorreo decirle cosas que por supuesto no voy a repetir por respeto a las personas que nos están viendo pero pero verdaderamente desagradables pues ¿no? y hasta pareciera que lo dicen con chiste es más si te enojas y les dices algo hasta se ofenden los varones y eres una cualquier cosa ¿no? eres una zorra porque no aceptaste el avance eres una bruja porque ay yo yo te lo decía en la mejor intención que lo peor del caso es que creo que o sea comentándolo aquí en casa ¿no? con mi papá por ejemplo que mi papá es un hombre que como somos tres mujeres en casa habla en en plural femenino ¿no? entonces el tema está más que hablado aquí pero yo le decía es que ¿por qué me por qué me ponen eso? o sea yo entiendo ¿no? lo entiendo como un cumplido pero no sé y me dice sí es que ellos lo hacen con la mejor intención en su cabeza lo dicen con la mejor intención pero está o sea plagado de machismo y hay de ti donde contestes que no te gustó el cumplido o el piropo porque entonces sí vas a recibir una agresión claro claro y ese es un gran riesgo o sea prácticamente el mensaje es si no recibes mi violencia te voy a violentar sí literal y es algo gravísimo pues es algo verdaderamente grave y que este que los varones no somos capaces de entender en la situación de ansiedad y angustia que constantemente están viviendo las mujeres en todos los ámbitos de su vida ¿no? quienes más abusan sexualmente de las mujeres son los varones dentro de la casa ¿no? este papá hermano mayor primo el este padrastro el abuelo el amigo de la familia este en la escuela son constantemente violentadas por un montón de cosas ¿no? este en el en el aspecto laboral en la calle en las mismas en los mismos templos si es que profesan alguna religiosa en todos lados están siendo violentadas y pareciera que eso tiene que ser lo normal y pareciera que eso lo tienen que aceptar y aceptarlo hasta de buena manera ¿no? porque no nos vayamos a ofender los machirrines que les estamos haciendo el favor de violentarlas sexualmente ¿no? o sea gravísimo de verdad gravísimo el asunto ejemplos de micromachismos cotidianos así un par solo para que nos demos una idea quien todavía como que no pues no sé no lo está viendo claramente ¿cuáles dirías que son? bueno primero el término micromachismos que lo acuñó un psicólogo español Luis Bonino ¿no? fue el que propuso este término de los micromachismos pues hablaba de lo cotidiano este cómo seguimos replicando todas estas ideas y estas creencias a partir del machismo y hace ratito lo comentábamos algunos lo que tiene que ver con los quehaceres ¿no? y tú ponías el ejemplo de terminamos de comer y entonces las mujeres somos las encargadas de hacer la limpieza y incluso desde antes la comida y la limpieza y los barrones pues nomás nos sentamos así como reyes a recibir ¿no? a que nos atiendan cuando ese es un micromachismo que algunas compañeras este feministas dicen micromachismos mangos son machismos son macromachismos porque constantemente nos estamos enfrentando a esas cosas el que en la calle les acosen de manera verbal ¿no? estos supuestos piropos pues es una clase también de machismo de violencia hacia las mujeres en el que denota simplemente la cuestión de la desigualdad entre los géneros y creer que yo por ser hombre puedo hacer uso del cuerpo incluso desde la imaginación del cuerpo de las mujeres ¿no? entonces por eso me siento digno de decirles este tipo de cosas y si la mujer repela la ofendo todavía más ¿no? en el trabajo algunas diferencias puede ser el que quizá las mujeres trabajen más aunque tengan el mismo puesto las mujeres trabajan más pero ganan menos ¿no? entonces esa es otra representación del micromachismo el quien tiene que cuidar regresamos a la casa quien tiene que cuidar a los a los niños quien les tiene que cuidar cuando enferman quien les tiene que dar de comer quien les tiene que cambiar los pañales quien tiene que hacerse cargo de sus tareas escolares pues las mujeres en general y entonces los hombres literalmente a veces ni nos entrometemos en esos asuntos porque lo delegamos todo hacia las mujeres entonces son actividades acciones actitudes que las estamos teniendo constante y continuamente en lo cotidiano y que lo estamos haciendo simplemente estamos replicando todas estas ideas todas estas creencias pero que si tantito me pongo a pensar si yo como hombre me tocaría hacer o me imagino como sería yo haciendo las cosas que creo que son de las mujeres entonces ahí ya me doy una idea de cuando estoy replicando estas cuestiones del machismo es decir si yo me imagino cambiando pañales y no me incomoda es más hasta lo hago entonces no hay bronca a lo mejor ya estoy trabajando esa cuestión del machismo pero tan solo que lo piense y diga no como que yo como voy a cambiar pañales en ese momento se está manifestando estas creencias que Luis Bonino decía micromachismos pero que algunas feministas dicen no son machismos con esa palabra pues entonces hay muchos hay muchas 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 situaciones en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y de los hombres por supuesto en el que se se expresan estos estos micromachismos o machismo como le quieran llamar pero finalmente son parte de la desigualdad de la inequidad entre entre los varones y las mujeres y hoy ya se habla mucho ¿no? de de deconstruir de al machismo le dicen masculinidad tóxica pero es machismo ¿no? y y pues ahora ¿cómo cómo empezar a deconstruir esto? o sea a lo mejor alguien que nos esté escuchando ahorita tanto hombres como mujeres ¿qué pueden hacer? creo que igual y muchos hombres pueden contemplar su comportamiento y decir ah yo hago esto o no hago esto o no lo había pensado pero ¿cómo empezar a deconstruir? y sobre todo ¿cómo no ser cómplices? porque muchos creen que por el hecho de que no acosan o abusan o violan entonces no son machistas pero a lo mejor el simple hecho de no decirle nada a tu compa ¿no? de oye ese piropo no estuvo padre o no compartas el pack de tu novia pues los hace cómplices ¿no? claro claro en este contrato machista no hablado ¿no? entre los varones que por supuesto debemos de ir rompiendo ¿cómo hacerle? tú hablabas bien de deconstruirnos pero de repente ¿qué es eso de deconstruirnos? parece una palabra bien rimbombante y se oye bien chida pero ¿y qué diablos es eso? bueno propiamente ¿qué es de construir algo? de construir significa analizar si con eso que estoy haciendo con eso que estoy ejerciendo si con eso que estoy replicando me va bien o cómo me va con eso que estoy haciendo y darme cuenta los pros los contras es decir hacer un análisis muy minucioso de mis acciones de mis actitudes de mis pensamientos y a partir de ahí modificar acciones pensamientos creencias para construirme de otra manera que sea mucho más propiciatoria de la equidad y de la igualdad ¿no? entonces de construirme en el machismo significa o de construir la masculinidad significa que yo como varón aunque las mujeres también tienen que entrar a esto pues hay que reconstruirse el machismo también de las mujeres y sabemos que el machismo es un sistema social y que nos involucra hombres y mujeres pero hablando de los varones yo me hago las preguntas oye con esto que estoy replicando me va bien en las relaciones me va bien a mí disfruto y disfrutan las personas las mujeres estando conmigo así como como lo estamos haciendo y si todas las respuestas son sí entonces quiere decir que vamos por buen camino pero si empiezo a encontrar no es que mi pareja se enoja es que yo no me siento a gusto es que no no está chido lo que está pasando ya me echaron bronca porque tal o cual cosa o constantemente tengo que partirme la cara con otro hombre nomás porque se me quedó viendo feo o porque me dijeron que le gustaba mi novia bueno si no me siento a gusto con todas esas cosas quiere decir que son las cosas a las que les debo de poner atención y son las cosas que debo de ir cambiando simplemente porque a mí no me está gustando no me está haciendo grato ¿no? claro y cómo cómo me puedo dar cuenta de no sé si de manera sencilla pero creo que que me puede facilitar el asunto si lo que estoy haciendo no me cuida y no me procura bienestar lo más seguro es que es algo que tengo que cambiar por ejemplo si si me han enseñado en la sociedad que me tengo que partir la cara con otros hombres nomás porque me dijeron que le gusta a mi novia si eso me cuida y me procura bienestar entonces lo hago pero si no me cuida y no me procura bienestar sin duda lo tengo que modificar y si analizo mis acciones a partir de estas dos situaciones me puede dar más luz de qué es lo que tengo que hacer ¿no? y por supuesto identificar en mí cuando yo estoy replicando porque eso es seguro ¿eh? aunque estemos trabajando en masculinidades lo machito se nos sale ¿no? entonces el trabajar nuestro machismo es un trabajo constante cotidiano que tenemos que estar haciendo las personas pues para no estar replicando lo que ya casi casi se nos sale por los poros no es de tomar un taller no es de escuchar un programa no es de decir ah ya te ayudo en lavar los trastes ¿no? como decías hace rato no si empiezo a cambiar en esos términos por ejemplo que no es ayuda es estoy colaborando con la casa no te estoy ayudando a ti el que yo diga te estoy ayudando en algo significa que a ti te toca y yo de bien buena onda bien chido para que veas como soy entonces le hago los trastes ¿no? entonces ya ya me reconstruí desde el machismo no a mangos esas son vaciladas nada más realmente tengo que hacer muchos cambios muchos más profundos para de verdad cambiar esta cuestión del machismo en mí y no es nada fácil por supuesto pero pero pues hay que hacerlo si es que queremos una una sociedad muchísimo mejor que la que quizá le tocó a nuestros padres y quizá nos está tocando a nosotros claro pues creo que quien esté escuchando este podcast se lleva una tarea ¿no? un ejercicio pues muy muy interesante o sea no ahora sí que este episodio no es para poner a nadie bajo el reflector y decir todos son machistas porque no ni mucho menos pero creo que a todos nos toca contemplar cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás creo que de eso se trata este espacio y pues al final de construir es un trabajo de introspección durísimo ¿no? o sea de construir desde tus traumas de la infancia hasta este tipo de conductas machistas tanto en hombres como mujeres como bien lo dijiste antes y pues espero que este episodio pueda mandarlos a lo mejor en la dirección correcta de empezar ese proceso ese journey o quizá acompañarlos en un proceso que ya estén viviendo ¿no? porque como todo como la sanación creo que la de construcciones es de toda la vida ¿no? y no es linear como dijiste ahorita se te puede salir y tú puedes creer que eres muy woke y muy progresista y darte cuenta de que no de que por ahí se te salen algunas cosillas ¿no? nadie de nosotros somos perfectos y creo que que este es un buen punto por donde empezar así que te agradezco muchísimo que me hayas regalado un ratito de tu tiempo para venir a platicar aquí con nosotros sé que das pláticas cada semana no es si nos quieras platicar de eso para que la gente te pueda encontrar en redes sociales te decía que hace algunos años me invitaron a participar en un canal de Facebook que se llama Un Poco de Mucho TV así lo pueden buscar ahí en el buscador de Google Un Poco de Mucho TV en el que somos una serie de nos dicen ahí la coordinadora expertos en varios temas y bueno me invitaron ahí yo estoy a cargo de un espacio los jueves a las 9 de la noche que se llama Sin Pelos en la Lengua en el que hablo de temas que tienen que ver con la sexualidad con la equidad de género con el placer con el desarrollo humano con de muchos aspectos que siempre les digo les voy a hablar de temas que a mí me parecen interesantes y entonces ojalá que a ustedes les sirvan entonces todos los jueves en punto de las 9 de la noche estoy interactuando en ese espacio buenísimo claro pues ahí nos vemos en Sin Pelos en la Lengua pues muchísimas gracias Misael y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado les mando un abrazo enorme ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como The o sea T-H-E Roberta Woodward así como en robertawoodward.com donde pueden suscribirse al newsletter para recibir semanalmente a su correo recomendaciones de libros series películas y cada episodio de este podcast muchísimas gracias por habernos acompañado les mando un beso bye bye bye